Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Magnolid, tu canal de uñas y más. En esta ocasión te traigo un tutorial de maquillaje estilo body, estilo mala. Entonces vamos con los pasos. Utilicé un primer para el rostro y lo coloqué en toda la carita previamente limpia y hidratada. Ahora colocamos una base al tono de nuestra piel y de igual manera con una brochita la colocamos en todo el rostro. Ahora estoy colocando lo que es el corrector en las zonas altas de mi rostro o zonas en las que quiero resaltar. Ahora tomaremos un bronzer en crema y vamos a sacar líneas para contornear nuestro rostro. Es decir que estas líneas van a enmarcar y definir nuestras facciones. Aquí estoy sacando unas líneas como en circulito abajito de los pómulas y la vamos a difuminar hacia arriba y igual hacia abajo de nuestra mandíbula. Todas estas líneas tienen que quedar bien difuminadas porque si se ve ahí una línea muy marcada pues se va a ver extraño. Ahora con otra brocha vamos a estar difuminando la parte del corrector para que no se nos mezclen los colores. Y también con una brocha más finita, mucho más finita, difuminaremos todo lo de la nariz. Ahora colocaremos un polvo traslúcido en todo lo que es el corrector para sellarlo. Y lo dejaremos ahí reposando en lo que pasaremos el tema de las cejas. Para hacer este tipo de cejas estilo body yo siempre comienzo con peinar los pelitos. Y ahora con una brocha muy delgadita y con un gel para cejas con color. Tiene que ser oscurito casi al tono de tu cabello o de tu vellito. Comenzamos a sacar una línea recta enmarcando nuestra ceja. O sea, siguiendo el modelo natural de nuestra propia ceja. Toda, toda la línea de abajito. Incluyendo el frente pero ya con más poquito producto para que no nos quede una línea muy marcada desde el inicio. Entonces al inicio empezamos a sacar como si imagináramos hacer puras líneas, puros cabellitos hacia arriba. Ese es el movimiento que se hace. Y ya que tenemos ese paso ahora sacamos otra línea igual enmarcando pero ahora la parte de arriba. Sacamos la línea recta y luego bajamos la colita. Y ya luego aquí dependiendo de cómo la quieras dejar es el tamaño de la colita que vamos a sacar. Yo la quiero alargar un poco entonces sacamos una colita así con el producto que nos va sobrando. Bien, bien lo sacamos hacia abajo, lo vamos jalando hasta lograr la altura deseada. Y ya que nos gustó ahora ya nada más perfeccionamos como les digo los pelitos de enfrente porque ahí no me gusta que quede muy marcada. Entonces solo es con más poquitito producto y ya quedó la ceja. Ahora volvemos a peinar para que quede todo todo bien en su lugar. Ahora el siguiente paso es muy importante porque si no lo hacemos no nos va a quedar este estilo de cejas como bien definido. Entonces aquí con un corrector y con una brocha plana estaremos enmarcando toda la ceja. Esto es con mucho cuidado porque pues ya la ceja está lista entonces debemos ser muy cuidadosos para no tapar algo que no queramos. Por eso tienes que conseguir una brochita delgadita y planita que tenga sus pelitos bien juntitos para que así no tengas tema en que se te esté moviendo o se te esté abriendo y manchando cabellito de más. Entonces sacamos bien todo nuestro contorno y lo vamos a ir difuminando todo hacia afuera bien bien hacia afuera porque no queremos que nos quede ahí un manchón blanco o un manchón muy claro. Y aún así para difuminar aún más esto tomaremos una esponjita húmeda y la pasaremos a toquecitos por toda la ceja. Y ahora sí está lista para colocar nuestro gel fijador. Con este gel pues ya no se nos va a mover la ceja y los pelitos van a quedar como bien bien estilizados hacia la parte que tú quieres. Esto lo haces con un gel normal de esos que son transparentes. Entonces colocamos bien los pelitos igual no tallando demasiado solo es como que apenitas tocando el pelo no el tinte que ya pusimos abajo. Porque si no pues todo se nos va a manchar y se va a borrar la definición que ya hicimos. Ahora sí es momento de sacudir el polvo que dejamos reposando. Esto lo hacemos con una brocha grande para difuminar. Y ahora sí se dan cuenta coloque unas calcomanías en forma de corazón. Estas nada más las hice con papel contact. Esto es para dejar ahí un detallito del corazón a la hora que nosotros hagamos todo el trabajo de sombra. Si se dan cuenta ya colocamos el tono negro en todo nuestro parpado móvil. Y ya nada más en la cuenca estamos colocando un tono verde y en movimientos circulares vamos intercalando todo todo bien 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 para que no nos quede una línea marcada. Sino que se vea un difuminado. Y ahora con una sombra doradita nos estaremos dando un ligero destello únicamente en el lagrimal. Ahora con unas pinzas quitamos las calcomanías y queda así. Ahora colocaremos pestañas postizas. Vamos a echarles pegamento y dejaremos que seque ya que esté chiclosito. Ahora sí colocamos nuestra pestaña de en medio, jalamos la esquina del ojo, la colocamos y luego la zona del lagrimal. Vean esos tres sencillos pasos, quedan bien pegaditos tus pestañas sin problema. Y ahora lo siguiente que haremos es colocarnos rubor. Yo lo hago de esta manera alargando mi rostro y subiéndome un poco hacia la ceja para que nos dé ese efecto como bronceado muy bonito. También colocaremos un poco de rubor en la nariz para dar ese efecto de bronceado. Y ahora con un iluminador lo colocaremos en la parte más alta del pómulo y un poco en zonas también que queramos resaltar como el arco de cupido, etc. En este maquillaje los labios también son muy importantes. Si quieres tutorial de los labios también te lo voy a dejar más adelante y mira el resultado final. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y a que me sigas en todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver y por haberte quedado hasta el final y nos vemos en la próxima.